El mes de agosto estamos como al 80% de lo que llueve en promedio, estamos todavía por debajo de las lluvias promedio. Pero ya estamos hacia el final del periodo de la canícula, este periodo de 40 días que se presenta durante la temporada de lluvias, que inicia normalmente a finales del mes de julio y dura casi todo el mes de agosto. Ya estamos hacia finales de este periodo de la canícula, esperamos que las lluvias se regularicen lo que resta del mes de agosto y el mes de septiembre, para que nos permitan alcanzar el 100% llenado en las presas. Hoy las presas están al 62% de su capacidad, todavía les falta casi el 40%. Las lluvias más importantes vienen de aquí hacia adelante. Normalmente donde tenemos el mayor número de eventos de inundación son entre agosto, septiembre, octubre, por ahí es donde se presentan el mayor número de eventos históricamente de desbordamientos de ríos. Entonces, si las lluvias ya se estabilizan como esperamos que ocurra, es donde se podría presentar el mayor riesgo por desbordamiento de ríos. Tenemos ubicadas a 9.000 personas que viven en zonas con riesgo de inundación por desbordamientos de ríos. Ya les hemos pedido a través de Protección Civil que salgan de esas zonas de riesgo, al menos durante la temporada de lluvias, pero si no lo hacen, les pedimos que se mantengan muy atentos y alertas, porque con el monitoreo de ríos que hacemos, si alguno crece y representa un riesgo para la población, de inmediato se detona un procedimiento para desalojar a las personas que pudieran ser afectadas. Si hubiera necesidad de hacer eso, pues hay que estar muy atentos. Les pedimos a esas 9.000 personas que viven en zonas con riesgo de inundación.